bienvenidos nuevamente a este nuevo gameplay les habla Halleons 1422 y esta vez les dejo con este nuevo gameplay del modo zombie nazi de Call of Duty World War 2 espero que los disfruten nos vemos el pueblo está completamente desierto lo corto, necesito más energía vaya, ya sin pagar por todo ah ah oh oh ¡Gracias! Si lleno el tanque de gas, podré volar las rejillas. Lo corto. Necesito más energía. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡La válvula llenará el tanque! ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¿Pero qué? ¿Un terremoto? ¡Suscríbete! 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 ¡Hey! ¡Fel! ¡Por aquí! ¡Gracias! Esos necrófagos se hacen cada vez más fuertes y rápidos. Vamos a necesitar algo más que balas para detenernos. Parece que está bombeando, pero igual no es suficiente. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Las puertas están conectadas. Necesito energía para abrirlas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!